qué tal amigos la información del día de hoy es a la apertura de la sesión americana el peso mexicano sostiene el avance asentado más temprano y se posiciona en el onceavo lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar se aprecia punto 4 por ciento y opera en torno a las 17 con 0 7 unidades para hoy contemplamos un soporte en 17 y una resistencia en 17 con 18 la divisa mexicana se vio a fuego decida por el debilitamiento del dólar y por el reporte mixto de inflación de la primera quincena de diciembre en méxico el cual mostró que la general fue mayor a la esperada por el mercado y la subyacente menor por su parte el dólar medido a través del índice bx white abre a la baja después de que se dio a conocer que la economía estadounidense creció 4.9 por ciento a tasa trimestral anualizada en el tercer trimestre del año ligeramente por debajo del 5.2 por ciento publicado en la segunda estimación aún así sigue siendo el crecimiento más fuerte desde el cuarto trimestre del 2021 vimos que el gasto de los consumidores aumentó menos de lo publicado inicialmente pero siguió siendo el mayor avance desde el cuarto trimestre del 2021 además los inventarios privados sumaron 1.27 puntos porcentuales al crecimiento por debajo de los 1.40 de la segunda estimación y tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron menos de lo previsto inicialmente y por otro lado la inversión no residencial la residencial y el gasto del gobierno se revisaron al alza y por otra parte el número de estadounidenses que solicitaron subsidio por desempleo aumentó en 2.000 personas hasta 205.000 en la semana que terminó el 16 de diciembre manteniéndose cerca del mínimo de dos meses del periodo anterior y muy por debajo de las expectativas del mercado de 215.000 el resultado subrayó la relativa rigidez en el mercado laboral estadounidense y agrega margen para que la reserva federal mantenga su tasa de interés en los niveles actuales por más tiempo en caso de que la inflación siga siendo persistente hasta aquí mi comentario mi nombre es Janet Quiroz y soy directora de análisis en Monex